La frontera de Paso Canoas, la de Zabalito, el mar en Golfito, son elementos que vuelven a la zona fronteriza sur, en un sector aprovechable por la delincuencia y se convierte en un reto para las autoridades judiciales. El contrabando y tráfico de drogas son dos situaciones comunes en ese sector del país. En todos los delitos, el contrabando de mercadería, que es bien sabido que en la zona de Paso Canoas el licor es más barato y entonces se nos complica porque se da mucho contrabando. Esto por Paso Canoas, como indiqué anteriormente, por el sector de Cotobrus, que se ha estado dando mucho últimamente y también el tema de drogas, la droga que viene vía terrestre, que ingresa por el sector de Paso Canoas o por el sector de Cotobrus o por cualquiera de todos los pasos que tenemos. La zona es todo un desafío para las autoridades. Bastante complejo, diría yo, porque en el segundo circuito judicial de la zona sur contamos con zona marítima, contamos con la zona limítrofe, ¿verdad?, que blindamos con Panamá y no es solamente en Paso Canoas, ¿verdad?, que muchas personas creen que el límite con Panamá es en Paso Canoas. El límite va desde Paso Canoas hasta la zona de Cotobrus y por todo el sector hay, bueno, no recuerdo cuántos pasos, ¿verdad? El tráfico de drogas vía marítima es uno de los casos recurrentes que atiende la Fiscalía en Corredores. Porque por lo menos en Golfito que tenemos, ¿verdad?, lo que es el Golfo, ahí se nos han presentado gran cantidad de casos, embarcaciones que vienen de Colombia y vienen cargadas de droga, a veces se está atendiendo una y nos sale otra y nos informan que viene otra de camino, ¿verdad? Entonces es bastante complicado esto, lógicamente nos aumenta la criminalidad, ¿verdad? A todos estos retos se unió la situación de los migrantes que llegan a Paso Canoas. Y para la policía también se vuelve bastante complicado poder atender todas las zonas porque, como dije, son muchos pasos los que hay, son muchos ingresos los que tenemos, ¿verdad?, para que las personas pasen droga, pasen contrabando, el tema de los migrantes que también se ha vuelto un tema bastante complicado en esta zona y entonces pues todo eso favorece la criminalidad. La frontera sur cuenta con pasos autorizados, pero también otros que se aprovechan para actos ilícitos.